Bienvenidos a un nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti Hoy estamos en otro sector de este hospital, entre comillas Si, en otro sector de este hospital Y estamos en la sala, que se ve Sala L11, que es el significante libro Si, y pues aquí te voy a mostrar Que tenemos aquí o que vamos a ver en este momento Si, entonces ahora vayamos y veamos Que hay en este sector Acompan Hoy les voy a mostrar el libro que más he leído Y de repente tú también tienes uno en específico De un autor que hayas leído más que otros libros O hayas leído más veces, no sé, pero El mío, aquí les voy a mostrar Es Tortora de Lipson, Anatomía y Fisiología Las bases, ¿no? Tengo aquí los dos tomos que voy a decir Están en dos Este libro era para el curso básico de medicina Y pues Hemos usado yo y mi hermana Y ya hemos leído en esa época Mucho, ¿no? Yo he repetido varias veces En fin Y este libro también La otra parte Es la primera parte, ¿no? En este sistema nervioso Lo más feo de esto Que te voy a mostrar aquí Era músculos, ¿no? Músculos Insección Origen Obviamente que esto lo has repasado Y miren, miren esta hoja Por poco y no le pinto la hoja, ¿no? Yo no tenía El fotocopia La fotocopia Y miren, miren, miren esta hoja Acá tiene muchas lecturas Y pues Miren, miren, miren Mi articulación Miren este tema de lo que es músculos Como les decía School School estudio Estos de músculos Es el libro que más, más he leído Obviamente Tengo otro Incluso pintaba Y esas cositas De repente el color iba a ser mejor Pero Bueno Este libro igual se permitió Al final el color Miren O sea Esto Ha sido uno de los libros Más, más Que he leído Dime cuál es El tuyo Si has leído así Quién iba a ser el que más has leído No sé Aquí ya Una hoja que se está saliendo Fíjense nervioso Que casi está pintado todo Miren Y bueno Hay mucha gente que Prácticamente Igual Tortora ha leído mucho Que es base Es muy, muy básico Creo que Es importante saberlo, ¿no? El libro que más he leído También hay otro que es de De energía celular Pero no es tan leído como esto, ¿no? Este ha sido El más leído Bueno Nos vemos En otro sector Este es el sector Como habíamos dicho El sector de la biblioteca Este es el debo que más hayas leído Y pues A ver, ¿no? Y pues Siempre hay Dos libros más queridos Este es uno De los más queridos Que hemos leído Mucho Y gracias a esto Hemos entrado A medicina Y pues Agradecer Pues a otro sector No te olvides No te olvides Comenta Cuál ha sido El libro Que tú más Hayas leído Escribe Cuál ha sido El que más Hayas leído El autor No sé De repente es Gaito De repente es No sé De parasitología De Leslie De histología O sea Hay muchos, ¿no? El libro de histología Si bien he leído Mucho también Pero no tanto Como este ¿Sí? Histología Es uno de los libros También que he leído Mucho, ¿no? Bueno Bien, estamos yendo Otra vez al CSU Ya hemos ido Varios Viernes Pero ya casi Va a ser la clausura No sé qué fecha Pero Hay que aprovechar Bueno Casi Desecho Bueno Bueno, no desecho Pero Comida Bueno Que hay niños gritando Y en fin Hay de todo Porque es hospital Tienen que llorar niños Etcétera Bueno Entonces Vayamos Tiene Tiene Yo .